Picasso encuentra el amor a su llegada al Bateau Lavois. La modelo Fernand y nuevas amistades hacen un cambio en el ánimo del joven artista y esto se refleja en su pintura. Colores cálidos con dominio del rosa, la aparición de nuevos personajes como los saltimbanquis, acróbatas y artistas de circo marcan este periodo. La mujer como protagonista principal. Destaca la prioridad por la línea, el alargamiento de las figuras, todavía influencia del greco y una incipiente tendencia a lo geométrico, que anuncia la llegada de su posterior etapa cubista. Entre las obras de este periodo destaca Muchacho con pipa de 1905, vendida en el 2004 por 104 millones de dólares, lo que la convirtió en la obra más cara del mundo en ese momento. Personalmente, mi etapa favorita del genio malagueño. Guarda este contenido, dale like y comparte con tus amistades que disfrutan del arte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!